Ayobí, pelota por el medio, Arroyo, busca la pared, se entiende muy bien con Ayobí, doble pared, la devolución, pelota en el área, Arroyo, gol, del colombiano Wilder Medina, gol. Gol de Barcelona, jugaron al Tiki Tiki, que buena la pared, tuya y mía, el abastecimiento nuevamente de Gambetita, llega Wilder, Wilder, rojos bien abiertos para definir y ponerla dentro, hermosa acción que la termina en la red, para mí, colazo del Barcelona por la concepción de la jugada. De los más bonitos del año seguramente para Barcelona en todo caso, muy buena triangulación entre Ayobí, entre Arroyo, entre colombiano Medina.